La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están este bello miércoles? Soy Yolanda de Belderraín, le doy la más cordial bienvenida a su programa Consultorio en Directo. Antes de iniciar, le doy el número de cabina, 6622-2201-41, en WhatsApp, 6628-4723-64. Hoy, nuestra invitada es la doctora Janet Ayala, médico familiar y nutrióloga clínica, y vamos a hablar de la alimentación en pacientes bariátricos. Porque muchas veces escuchamos que fulanito se hizo, no sé, el bypass o la manga gástrica, pero no baja de peso. O, ok, bajó de peso y ya está como antes, entonces vamos a ver si esas situaciones realmente es nuestra alimentación. Tal vez hay algunos vicios que traemos arrastrando, y sí le echamos la culpa al médico bariatra, no lo hizo bien, no conectó, no desconectó, algo pasó. Pero realmente es nuestra forma tan indisciplinada y descontrolada de comer. Doctora, bienvenida. Hola, hola, ya los extrañaba, gracias por invitarme aquí de nuevo, encantada de poderles brindar información que les vaya a ser útil en su día a día, no más en este tema que ahorita está teniendo mucho auge, mucho boom, cada vez más vemos pacientes que son sometidos a estas cirugías metabólicas, bariátricas, que la gran finalidad de esas va a ser conseguir que el paciente tenga un bienestar óptimo, ¿no?, tratar de controlar ciertos padecimientos que tienen, y sobre todo, pues, disminuir los riesgos y complicaciones de la obesidad, ¿no? Sí, y esa obesidad nos lleva a muchas complicaciones, ¿no?, médicas como la hipertensión, el diabetes. Así es, totalmente, una de las principales causas de diabetes, de presión alta, de colesterol y triglicéridos altos, de desgaste en las articulaciones, de dolor de rodilla, de dolor de espalda, cada vez lo vemos más frecuente y en personas mucho más jóvenes. Entonces, sí, es muy importante que entendamos que la obesidad, pues, es un padecimiento, es una enfermedad crónica y que debe de tratarse como tal. A veces, ah, no, yo no tengo nada, pero vemos a la persona ahí con 100, 110 kilos y andan como si nada y siempre lo ideal es. Yo les digo, es como una bombita de tiempo, ¿no?, tal vez ahorita no te sientes mal, pero sí es un factor de riesgo inminente para el desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, fíjate que yo cuando veo a una persona batallando con el sobrepeso y sufriendo, ¿por qué se sufre, doctora? Siempre me imagino el mismo corazón, del mismo tamaño, realizando todo ese gran trabajo de bombear, de llevar la sangre a todas partes, etcétera, porque nuestro cuerpo sí se expande, engordamos, crecemos a los lados lateralmente, pero el corazón no. Entonces, sigue siendo el mismo trabajo y todo y por eso dices que va a ser una bomba de tiempo en algún momento. Así es. ¿Verdad? Y vamos a hablar de la alimentación en pacientes bariátricos y un poquito de preguntas relacionado con el tema, doctora. ¿Cómo debe de comer un paciente bariátrico? Es cierto que con cucharaditas muy chiquitas y todo eso, háblanos un poquito de eso. Así es, mira, sí es un cambio bastante radical, de hecho un paciente que se va a someter a una cirugía bariátrica no es un procedimiento así como que de un día para otro, así como que sabes que te voy a operar la vesícula y ya estás. No, porque lleva todo un proceso desde atrás, no mínimo, como mínimo un mes antes. Es un paciente que ya se debe ir tratando, se debe ver por parte de un equipo multidisciplinario, es decir, el nutriólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo, el internista. O sea, son muchas personas detrás de eso porque no es solamente me voy a operar y ya, ¿no? Tengo que ver que ese paciente esté en las condiciones adecuadas tanto mentalmente porque en muchas ocasiones a veces pueden decir, no, pues me voy a operar, pero tiene algún padecimiento psiquiátrico, algún trastorno de ansiedad, de depresión, algún alcoholismo ahí de fondo que tal vez no estamos viendo, pacientes que son fumadores intensos, o sea, esos de que todos los días son paquete diario. Entonces tenemos que tener cierta reserva con qué pacientes sí se van a operar. Pero a estos pacientes se les viene platicando desde un tiempo antes pues que van a requerir ciertos cambios desde el momento que ellos tienen la cirugía. Por ejemplo, ellos se van a someter a una cirugía ya sea manga, bypass gástrico y siempre vamos a dejar a esa persona, por ejemplo, las primeras 24 horas va a ser un paciente que se va a quedar prácticamente en ayuno, ¿no? Prácticamente nada más va a estar así el primer día chupando hielitos, ¿no? Para mantenerse hidratado. ¿Por qué? Por el proceso quirúrgico, ¿no? Lo que nosotros queremos es garantizar ahí más que nada la hidratación y la cicatrización de ese estomaguito, ¿no? Que se sometió a ese corte. Entonces pasa esas primeras 24 horas de ayuno y ya después las siguientes 24 a 48 horas es un pacientito que va a estar consumiendo puros líquidos claros, o sea, dos días enteros prácticamente. ¿A qué nos referimos con líquidos claros? Líquidos claros nos referimos a líquidos sin lácteos, sin cafeína, sin azúcar añadida sobre todo y sin gas, ¿no? Porque todos estos pueden llegar a irritar el estómago y aumentar el riesgo de que algo pase después en ese periodo tan crítico, ¿no? Después de la cirugía. Entonces prácticamente van a estar tomando agüita, suerito, electrolit, por ejemplo. Y esto como el estómago lo dejan de un tamaño muy, muy pequeñito. Prácticamente van a ser tomas de 50 mililitros, que es muy mínimo, o sea, no es ni siquiera una taza, pues son tomas de 50 mililitros y se aconseja estarlas tomando cada media hora, por ejemplo. Entonces el paciente ya desde antes tiene que ir mentalizado, que prácticamente esa primera semana pues sí va a ser bastante difícil, ¿no? A veces llegan los pacientitos a la consulta y en esas etapas y así como que ojalá no me hubiera operado porque es una etapa pues bastante crítica, ¿no? Entonces siempre primero en ayuno, luego pasamos a los líquidos claros, que por lo general son entre el segundo y tercer día. Y ya después de ese segundo o tercer día, claro que todo va a depender del paciente, ¿no? Siempre hay que estarlos vigilando, hay que estar en comunicación con su cirujano, con su nutriólogo, ya está de ahí del cuarto al séptimo día, del séptimo día como máximo el décimo día, por ejemplo, dependiendo de cada paciente, como te digo, ya se pasa no a solo líquidos claros, se van a dar líquidos claros como las que ya dije ahorita, pero se pueden empezar ya a agregar este otro tipo de líquidos, líquidos más completos. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? Garantizar la hidratación, pero también ya ir incorporando ciertos nutrientes, en esos líquidos que nosotros vamos a ir ingiriendo. Es como los bebés, les digo, en un bebé, en un inicio, pues toma pura lechita, ¿no? Entonces ya a partir del sexto mes le vamos iniciando papillas poco a poco. ¿Por qué? Porque ese intestino todavía está inmaduro. Es lo mismo así después de una cirugía bariátrica. Haz de cuenta que voy a reiniciar todo ese proceso. Entonces ya con estos líquidos que ya son más completos, yo puedo agregar, por ejemplo, líquidos ricos en proteína, ya sea con proteínas en polvo que a veces hay en el mercado, o ya proteínas que vienen líquidas, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas se pudiera dar, por ejemplo, un batido de proteína, de alguna proteína comercial que se les recomiende para garantizar que este paciente esté ingiriendo como mínimo 40 gramos de proteína al día. Entonces, algún batido de proteína, luego a la media hora 50 mililitros de electrolit, y luego al rato otra vez a la media hora hidratarlo con alguna bebida refrescante que no tengan azúcares añadidos, cualquiera de los líquidos claros de la primera fase de los primeros dos días. Y así le vamos a estar agregando, por ejemplo, al mediodía tal vez algún otro batido en proteína o alguna gelatina ya, por ejemplo, ya podemos agregar, por ejemplo, gelatinas que no tengan una consistencia tan durita, un poquito más blanditas, que sean ricas en proteína también, que no tengan azúcar añadida, claro, ¿no? Porque aquí es algo que debemos de recalcarles, pues azúcares van a estar prohibidos, ¿no? De aquí hasta el año, año y medio después, lo ideal es no reintroducirlos, ¿no? Entonces, ya después de esta primera fase, que es prácticamente la fase líquida, vamos a pasar a la segunda fase de la dieta bariátrica, que ya ahí es cuando ya vienen las papillas y purés, ¿no? Papillas y purés, ¿de qué podemos dar? Papilla de pollito, de pescado, de carne, por ejemplo, de verduras, como cuáles, de champiñones, de jotes, de calabazas, por ejemplo, y en esas mismas purés que nosotros hacemos, los podemos agregar mayor valor nutricional, agregándoles también, por ejemplo, proteína en polvo, en ese mismo puré, para que tengan mayor cantidad de proteína, porque aquí algo que yo siempre debo de garantizar, pues es el aporte de proteína, ¿por qué? Porque siempre que yo me someto a alguna cirugía de este tipo, pues tiene una pérdida muy importante de peso, ¿verdad? Entonces, no solamente es grasa lo que se pierde, se llega a empezar a perder también masa muscular, entonces yo tengo que garantizar en ese proceso que estoy obteniendo ese nutriente necesario para evitar que yo me debilite por esa pérdida de masa muscular. Entonces, siempre enriquecer esos alimentos, esas papillas que yo voy a consumir con suplementos de proteína, ¿no? Se le pueden agregar, hay sin sabor, pero a veces hay con sabor también, ya dependiendo del paciente, ahí se le sugieren marcas y sabores. Así es, claro que sí. Entonces, esta segunda fase aproximadamente va a durar desde que termina la primera fase de líquidos claros, que va a depender mucho de la tolerancia del paciente, hasta el mes entero. Y esta es así como que la etapa en donde se desesperan, ¿no? Pues sí, sí. Porque luego ya quieren empezar a masticar. Se escucha como que es difícil, pero regresando del corte, vamos a darles un tip. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Comienza a seguirnos y entérate de la información y tus contenidos favoritos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba rsonora fm. El gobierno de Sonora y DIF Sonora te invitan a pasar tus vacaciones en el parque infantil. Diviértete con el treñecito, la rueda de la fortuna, refrescate en el chapoteadero o viaja al espacio con nuestros nuevos entes de realidad virtual. Te esperamos de martes a domingo, desde mediodía hasta las 8 de la noche. Recuerda que contamos con área de juegos inclusivos. Ven y crea momentos inolvidables con tu familia. Sonora, tierra de oportunidades. Hola, ¿me recuerdas? Soy Truchín y cuento contigo. Y conmigo para que juntos cuidemos nuestras escuelas. Recuerda que en este periodo vacacional, vigilo, cuido y reporto cualquier actividad sospechosa alrededor de nuestras escuelas. Amiguitos, reporta al 911 cualquier situación que llame tu atención. Hagamos equipo. Entre todos, la cuidamos mejor. Trucha con mi escuela. Gobierno de Sonora. Es el momento de Sonora. Porque hoy somos potencia en economía y desarrollo con un aumento histórico del 98.1% en la población económicamente activa, convirtiéndonos en el primer lugar a nivel nacional en la generación de nuevos empleos. Lo que se traduce en la detonación de oportunidades e igualdad para todas y todos los sonorenses. Por eso hoy estamos mejor. Por eso hoy es el momento de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. Y que trance a toda la familia que le guste el rap, te presentamos Barra Libre. Barra Libre, desde Cabina llegamos con las dosis de la cultura. Esta es la metamorfosis. Desde las sierras hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado. Te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono. Sintoniza el programa, te lo anuncio con el megáfono. Radio Sonora está en tus bafles, así que no le bajes. Te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las seis de la tarde en nuestra radio. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está usted en Consultorio en directo, Radio Sonora, Yolanda de Belderrein. Y está como invitada la doctora Janet Ayala, médico familiar y nutrióloga clínica. Estamos hablando de la alimentación de pacientes bariátricos. Me están pidiendo el número de teléfono de la doctora para hacer su cita es 6626-297-347. Lo repito, 6626-297-347. Pues continuamos. Antes de ir a corte, estábamos platicando de que se nos hacía un poquito difícil, drástico. Así, yo estoy sufriendo de todo lo que tienes que pasar. Pero me gusta la comparación de la doctora, que es como si fuéramos un bebé. Pasa primero agüitas, lechitas. Así es, los bebés pasan primero seis meses lactancia materna exclusiva, aprovechando que es la semana de la lactancia materna. Siempre hay que fomentarles a nuestras mamis que demos pecho, ¿por qué? Por todos los beneficios que tiene, pero sí, haz de cuenta, es como si fueras un bebé. Primero lechita, ya sea de fórmula, si es que la mami no puede, o de pecho. Y ya después les iniciamos con papillas. Y les decimos, bueno, ¿cómo le vas a iniciar las papillas? Pues una papilla distinta cada día, un día una fruta, otro día una verdura, dos alimentos nuevos en un mismo día, porque algo le puede caer mal. Es lo mismo, haz de cuenta, vamos a irle progresando y todo va a ser dependiendo de la tolerancia del paciente. Porque pacientes, por ejemplo, le podemos decir, ¿sabes qué? Pues ya estás en tu fase dos, es tu dieta de fase de puré. Te vamos a dejar un puré, no sé, de, supongamos, de champiñones. Y resulta que los champiñones, a la mayoría de los pacientes, pues les pueden caer bastante livianitos en el estómago, que no les caiga pesado, que no les provoque alguna reacción como vómito, náusea. Pero el paciente te puede llegar y decir, ¿sabes qué? No lo toleré. Me cayó súper mal, lo vomité. Ok, bueno, lo dejamos. Vamos a suspenderlo, por ejemplo, una semana o dos. Vamos a intentarle con otras verduritas, que no te vayan a caer tan pesadas como, por ejemplo, una papilla de jotes. Y el paciente te puede decir, ah, ok, me cayó súper bien. Y ya le vamos calando con todas las verduras, con todas las frutas. Pero sí algo muy importante que hay que recalcar y que estaba platicando con Fernanda, es que en muchas ocasiones hacen intolerancias, ¿no? Después de la cirugía. Alimentos que antes comían como si nada y ahora, ¿sabes qué? Me causa mucha náusea, mucho vómito, me duele mi pancita cuando lo consumo. Pues esos hay que irlos anotando. No es que ya no los vaya a consumir, porque a veces dicen, no, pues es que yo cuando lo consumí en la primera, en las primeras semanas, ahí me cayó súper mal y ya nunca volvemos a intentarlo. Yo tengo que seguir reintentando. Voy a dejarlo reposar un tiempo, unas dos, tres semanitas y ya después voy a volverle a calar a ver qué tal me siente en mi pancita. Entonces, sí, tomar eso en cuenta, que hay muchos pacientes que hacen intolerancias. No es que ya no lo vayas a poder comer de nuevo, simplemente volver a reintentarlo después, porque a veces se quedan con esa idea. No es que me cayó mal y ya no lo puedo comer, no, dejarlo y después volver a reintentar. Pues sí, porque nunca vas a saber, ¿verdad? Así es. Entonces ya le vas calando en esa fase de dieta de puré, luego pasas a un poquito ya más blandita con alimentos picados. Por ejemplo, vas a tener, supongamos, pollo o pescado, ya en vez de consistencia puré papilla, vamos a pasar a una consistencia más blanda. Tal vez el pescadito o el pollito ya desmenuzado o bien picadito, por ejemplo, que eso ya más o menos va a ser como al mes y medio, ¿no? Entonces, es una etapa bastante larguita, pero lo ideal es siempre seguir los tiempos y las recomendaciones, porque a veces luego, luego se quieren brincar también. Un taco de carne asada, dicen. Sí, pues si no, les trae repercusiones, ¿no? Entonces, siempre lo ideal, al vapor, a la plancha, no frito, siempre tomar en cuenta que cuando yo voy a consumir, se me pasó decirlo ahorita, en la fase de líquidos, que es puro líquido claro, líquido completo, no utilizar popote, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el popote pues baja al airecito y puede generar mucha distensión en la pancita, ¿no? Entonces, hay que evitarlo, siempre hay que comer bastante despacito. Y a veces dicen, no, pues es que me comí solamente un bocado. Aquí van a notar que van a comer demasiado poquito, a veces ni una cucharadita, ¿no? ¿Por qué? ¿Y ya te llenas? Y ya te llenas, así es, por el tamaño del estómago que les dejan, les dejan así una bolsita muy, muy pequeñita, pues en comparación de cómo estaba antes. Entonces, llega, luego se llenan, ya no tienen hambre. No significa que eso ya no se lo vayan a comer, hay que esperar unos 30, 40 minutos cuando ya sí vuelva a tener hambre y ya voy terminando ese alimento a lo largo del día. Así es como le van a hacer ahora. Más o menos ya a partir como del mes y medio, dos, los pacientes ya van a empezar a notar que ya pueden ingerir un poco de poquita más cantidad. Tal vez como una taza, por ejemplo, ya va aumentando, ¿no? Porque se va estirando un poquito esa pancita, no quiere decir que se vaya a volver a ser tan grande, pero ya tienen mayor tolerancia, ¿no? Entonces, esto es irlo progresando a tolerancia del paciente, siempre guiado por un, por su nutriólogo, por su cirujano, porque como te digo, a veces se quieren brincar las fases, ¿no? Y no es lo ideal. Y, por ejemplo, algo que digas lo que sí está prohibido después de la cirugía, que no vas a volver a comer tal cosa, ¿qué puede ser? No es que no vayas a volver a comer X cosa, pero aquí la finalidad, por ejemplo, y en la última fase, que es la fase 4, pues es ya que el paciente tenga un plan de alimentación saludable. Que su base de alimentación sean estos, estos nutrientes que son las proteínas, ¿ok? Esa va a ser la base de la alimentación. Actualmente la pirámide nutricional que nosotros tenemos, tenemos como la base de la alimentación los carbohidratos. Aquí va a ser distinto, son las proteínas. Yo siempre debo garantizar que lo primero que me coma va a ser mi pedazo de pollo, de carne, de pescado, y al final dejar los carbohidratos. Entonces, mi proteína, mi grasita saludable, si es que tengo aguacatito ahí, por ejemplo, unas aceitunas, la verdura y al final los carbohidratos, ¿no? ¿Por qué? Por ese mismo proceso de que yo voy a estar en una pérdida de peso tan importante, pues también puede venirse ahí una pérdida muy importante de masa muscular, que a final de cuenta, pues, puede hacer que el paciente se debilite. Claro, siempre al primer mes, por lo general mes, mes y medio, ya va a estar recomendado que el paciente empiece a movilizarse, ¿no? Que empiece a hacer cierto tipo de actividad física, empezamos con caminata, ya después movilizando brazo, tal vez agarrar unas liguitas, unas mancuernitas, ¿para qué? Para evitar perder esa masa muscular. Entonces, siempre la finalidad va a ser retomar un estilo de vida saludable. Yo les digo, haz de cuenta que esto es así ya como resetear, para llegar a un plan de alimentación saludable, así es. Así que no puedas comer en un inicio, lo que ya dijimos ahorita, bebidas gaseosas, porque van a estimular a la pancita que esté muy distendida, me puede generar un áusea, vómito, comidas picantes, también hay que evitar las salsas. Aquí en Sonora somos muy amantes de las salsas. Acuérdense que ese estomaguito todavía está en un proceso de cicatrización. Bueno, entonces tú le metes algo picante, pues es un irritante para el estómago, vas a tener molestias sí o sí, hay que evitarlos. La comida muy grasosa, también fritos. A mí me ha tocado personas que a veces dicen, es que yo no tolero el pollo a la plancha, pero sí el pollo frito. Y dices tú, pues qué extraño, porque pues en teoría, pues lo frito es mucho más pesado para el estómago, ¿no? Entonces sí te toca que te hagan ese tipo de comentarios en ocasiones. Y sí debes de explicarle a la paciente que todo al vapor, a la plancha, al horno, cero comida frita porque nos cae muy pesado el estomaguito. Comida muy condimentada también, a veces somos muy amantes de que le pongo esto, que le pongo el otro. Ahorita pura salecita nada más de preferencia. Y cero azúcar, cero azúcar, harinas refinadas, que son prácticamente las cosas que en ocasiones nos llevan a ese exceso de peso. Más ahorita, donde nosotros vivimos aquí en Sonora, que somos vecinos de Estados Unidos, tenemos muchas influencias de allá. Que el McDonald's, que el Burger King, que los dogos aquí, los que somos amantes, claro, de la carne asada. Nos excedemos en la cantidad de energía que consumimos al día y no la gastamos. No nos movemos, nos gusta estar sentados todo el día. Vamos a loxo en el carro. Sí, sí, es verdad. Todo, todo. Entonces, todo favorece, pues, a una ganancia de peso, ¿no? Entonces, es un trabajo no solamente a nivel nutricional, es un trabajo de todo. De hacer que el paciente agarre el hábito de hacer el ejercicio físico, porque eso va a ser fundamental también para garantizar que el paciente no tenga una reganancia, ¿no? A veces sí les va muy bien los primeros dos, tres años, pero después, si se hizo una manga, después ya se quiere hacer el bypass, porque tuvo reganancia de peso. Entonces, es muy importante adoptar esos hábitos saludables, tomar ese tiempo, esos dos, tres meses que van a estar así como que en ese plan tan riguroso, como para resetear hábitos, ¿sabes qué? Entonces, necesito ya sí o sí cuidar mi alimentación, adoptar estilos de vida saludable para no volver a eso. Permanecer. Así es, permanecer. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si comes mucho? O sea, ya te hiciste una cirugía bariátrica y, pues, quieres comer mucho. Te puedes enfermar, ¿verdad? Mira, es que esa es así como que la pregunta del millón, porque yo les digo, si les operan el estómago, claro, te hacen el estomaguito más chiquito y, pues, evidentemente, porque es una técnica restrictiva, te restringe la capacidad de tu estómago para recibir alimento. Pero yo les digo, no les operan el cerebro, pues. Entonces, eso es algo que se tiene que ir trabajando en conjunto con el psicólogo. Por eso es muy importante que sea un paciente que no se opere así como que de una semana para otra, pues. Digo, yo no es que esté criticando a cirujanos y así, pero a veces vienen de fuera, en una semana te opero. Es un paciente que tal vez no se valoró de manera adecuada, no se trabajó a nivel psicológico para que ese paciente esté preparado, que conozca la magnitud de lo que va a ser, porque en realidad, o sea, así de manera general lo vemos así como que, ah, sí, liquidito, luego puré y luego ya vamos a ir reincorporando, pero en realidad es una etapa que es tal vez tres meses que son muy críticos para el paciente, pues, sí que pacientes en esas primeras dos, tres semanas están pensando, ¿sabes qué? Es que mejor no me hubiera operado de lo difícil que a veces la pasa, ¿no? Entonces, sí prepararlo mentalmente ese paciente para que sepa que esto no es de dos, tres meses nada más, que es algo que tiene que tratar de mantener en el tiempo para garantizar ese éxito de esa cirugía, ¿no? Sí, porque imagina todo lo que batallas para llegar a la meta de tantos kilos o de recuperar tu salud, de que ya no seas hipertenso, que el diabetes, pues, creo que, no me acuerdo, el bypass creo que es el que hace que, que te baje los niveles de diabetes. Así es, puede haber una remisión de la diabetes, de la presión alta, de todo, para que, si sabes que, ah, pues, vuelvo a mis mismos hábitos, o sea, tienes que tomar en cuenta que esto lo estás haciendo así como un empujón más para tú llegar a tu meta, de llegar a estar más saludable, poder quitar esas enfermedades que sí se puede, claro, hay pacientes que, una gran cantidad de pacientes que tienen múltiples beneficios de la, de la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica, es genial, pero siempre claro en el paciente indicado y que esté bien mentalizado ese paciente a lo que va, ¿no? Y antes era así como que impensable, o sea, carísimo, casi no teníamos médicos preparados aquí en Hermosillo, por ejemplo, y ahora está cada vez más médico, especialista, más preparados, y precisamente por eso han bajado los costos, tenemos más acceso a este tipo de cirugías. Sí, y qué bueno, ¿por qué? Porque somos uno de los principales países en el mundo con gran cantidad de personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? Sobrepeso y obesidad y que ya tienen enfermedades, ¿no? Y que claro, son candidatos a una cirugía bariátrica, pero sí, este, siempre yo, a mí me gusta recalcar que hay que evaluar bien ese paciente, o sea, en realidad es un paciente que ya ha intentado con dieta, ejercicio, que no ha bajado, o sea, esos son también criterios para una cirugía bariátrica, no nada más, ah, bueno, no quiero hacer dieta, no quiero hacer ejercicio, pero me quiero operar, que a veces es el caso, pues, entonces, evaluar bien ese paciente, a ver, ha tenido intentos para bajar de peso, ya ha hecho algún plan nutricional, estructurado por algún nutriólogo, ya ha ido a hacer ejercicio físico y aún así no logra, a pesar de medidas higiénico-dietéticas, a veces se utilizan también tratamiento farmacológico, bueno, entonces ya está el siguiente escalón, ¿no?, que es la cirugía bariátrica. Sí, pues, que sea realmente pensado, analizado, porque en ocasiones decimos, pues, es que tengo una boda en seis meses y quiero ponerme el vestido rojo, que sueño con él, entonces, no es así, pues, es algo que puede, sí es para mejorar nuestra salud, pero tenemos que estar totalmente convencidos. Así es. Pues, llegó el momento de despedirnos, doctora, qué rápido. Muchísimas gracias a Fernanda Castro, nuestra productora, a Ron Dávila, nuestro operador, en redes, Michelle Villarreal, a usted en casita, muchísimas gracias. Aquí está un rapidito que está de acuerdo con la doctora, tiene que existir primero la educación al cerebro. Gracias, gracias por comunicarse, muchísimas gracias. Sí, el cerebro es lo que manda. Pues, muchísimas gracias en casita por sintonizarnos. Gracias, doctora. A usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.